Miren ahí en ese video que les voy a poner a traer a continuación, cómo salen los perros del Ministerio de Cultura, el viceministro a defender su amo. Vaya que el pueblo cubano vaya viendo cómo actúa la represión, con todo hay policía a los artistas como si fueran delincuentes, así no tratan a todos. Esta gente piensa así, oíste. ¿Por qué hay policía? ¿Por qué hay policía si no somos delincuentes? ¿Por qué hay personas con pistolas? ¿Por qué hay policía? ¿Por qué hay gente presa? ¿Por qué eso? ¿Por qué? ¿Por qué hay gente presa y por qué hay policía? Policía con pistolas. ¿Ya viste? No te dejes engañar. Va pensando y reflexionando. Ellos están como el caguayo, perdido.